Unas imágenes, un video de una persona de sexo femenino que habla sobre un hecho de tránsito de fecha 6 de octubre y que supuestamente no es desconocimiento de la policía. En realidad, se ha suscitado un hecho de tránsito el 6 de octubre a las 20.40 aproximadamente en una colisión frontal en la avenida 6 de enero donde los protagonistas, a la llegada del personal de accidentes de tránsito verifican solamente la motocicleta del primer conductor quien, a su vez, nos entrega la documentación tanto de la moto como su licencia de conducir y es sometido a la prueba de alcotés donde era 0-0, es decir, sobre. La otra moto protagonista fue retirada del lugar por los familiares así que no tuvimos conocimiento de la misma y el momento que se constituyó el hospital Roberto Galindo se pudo verificar que la persona de la tercera edad perdón, la persona de 62 años era evacuada hacia el lado de Brasil y posteriormente fue evacuado hasta Río Branco. Ya en el lugar, ambas partes hablaron y comunicaron al investigador de que estaba entrando a un acuerdo conciliatorio considerando que había daños de relativa consideración y del tema de las lesiones hubo un compromiso que iban a personalizarse a las oficinas de divisiones de accidentes de tránsito con su acuerdo conciliatorio. Lamentablemente, hasta la fecha no ha llegado ninguna de las partes. Entonces, vino la parte de la persona herida pero esta persona trajo la motocicleta recién el día 13 de octubre, es decir, la otra motocicleta protagonista. Como ustedes pueden ver en imágenes, están ambas motocicletas es de conocimiento de la división de accidentes, también se ha puesto en conocimiento a la fiscalía, pero lamentablemente no se puede activar el procedimiento penal o el procedimiento investigatorio, ya que no existen ambas partes, ni la persona afectada, ni la persona... Nosotros tenemos la documentación de la persona primero, protagonista, desde la otra parte no tenemos ningún documento, no tenemos tampoco diagnóstico médico, no tenemos si ha sido sometido a algún tipo de tratamiento, por lo cual, por este medio, se le insta a las personas que han sido parte de este hecho, de la persona de 62 años, que se pueda constituir a las oficinas de tránsito para poder regularizar este tema y se pueda llegar a un buen acuerdo. Y en otra información, el perro Pitbull ataca a otro perro, dejándolo con graves...